La música se queda contigo textuales y transtextuales, la hibridación musical y los elementos performativos presentes en la interpretación de la canción Me quedo contigo, realizó la cantante Rosalía en la 33ª edición del Premio Goya en febrero de este presente año, refleja los modos en los que se produce la construcción de identidades culturales y la gestión de emociones en los espectadores en la cultura postmoderna, deviniendo todo ello en un fenómeno inmediato. Vamos a ver si parece el objeto de estudio, un poquito, que al final es por todo conocido. Gracias. 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 capitulo Gonzalo. José Antonio de la Loma y Willy de Gérese. Soy José Antonio de la Loma y el rey de la iglesia. Me queda contigo aparece en ese fin tres veces siempre por un componente evocador y nostálgico, uno cuando Pablo el subprotabolista regresa por un momento a son su pool natal, que corresponde a su imagen de pantalla, y también un momento que van por primera vez a la playa y también un momento representando a la Mona entre sus dos jovenes protagonistas, Pablo y Ángel. Un año después de su lanzamiento del endisco, el film de Carlos Ola catapulto a la fama lacanción traspasando todas las fronteras y convirtiendo a los chunguitos en un grupo de éxito. El fin se convirtió en un gran éxito de crítica y público ganándolo sobre parte del 31º Festival Internacional de Cines de Berlín. La conexión de la canción con el cine español acababa de inaugurarse, convirtiéndose pronto en un clásico entre comillas. Son numerosas las versiones que de la canción Me quedo contigo han realizado otros músicos aparte de los chunguitos y Rosalía. Otras voces han venido a reutilizar la canción en otros contextos creativos y performativos en muy distintos estilos, evidenciando las conexiones existentes entre las diferentes músicas populares en la cultura postmoderna que van desde el flamenco, la rumba, el pop, el rock, el indie, el reggae, etc. Una de las primeras formaciones que versionaron la canción fue la agrupación francesa Ricky Amigos. Esta formación comenzó en el galés francés y terminó cautivada por los unidos de la rumba catalana y olvidando flamenco, rumba y rock and roll. Incluyó la canción en su álbum Delirios de 1988. La versión íntima y lefónica de la cantante Asturiana Anabé fue interpretada con un arreglo muy mínimo tanto de teclado como de guitarra y apareció en su único disco Satélite 99 del sello Lefant Records en el año 1997. En un mundo globalizado, el grupo uruguayo Sordromo sumaría una versión de la estética rock que le incluiría en su álbum Aquí, Ahora, en el año 2000. Antonio Vega le incluyó en su álbum Escapados del 2004 en la versión más pop de las versiones gastadas grabadas de este tema. El franco español Manu Chao, a mirar de la rumba flamenca catalana, la acercaría al terreno del Rigi y el Sky en una versión en directo que interpretó en la Plaza de Toros de Bayona de 2008, que se incluiría en su álbum Bayon Arena, un año después, en 2009. A todas ellas se suma la versión que realizó la cantautora y escritora catalana María Rodés en un lenguaje cercano a la canción de autor que fue expresamente grabada por la banda asolada de otra película española, Víaudiciosa de Al lado, 2016. Una comedia dirigida por Nacho Belilla, con música de Juanjo Javierre, hecho que reacciona el vínculo establecido entre esta canción al cine español. Se trata de una versión muy íntima. Volviendo al medio cinematográfico, se evidencia el contacto entre la regla vocal utilizada por Rosalía, realizada por el compositor saborelense Bernardo Ibancos, bajo la producción de Canario El Guincho, con la banda sonora del danés Christian Inés Andersen compuso para una película candidata a la misma edición del premio de Petra, de Jaime Rosales. Ambas puestas en escena y banda sonora comparten los gestos propios de la música vocal posminularista que la conectan con la corriente del misticismo musical posmoderno. Hola. Hola, hija. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, tía? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Ambas. ¿Vemos? Bien. Te he dicho lo que me pediste, ¿vale? Muy bien. Hay otra cosa. Mira lo que he encontrado. Bueno. Bien. Mira que me conoces, ¿eh? Sí. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias. 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 Gracias.